¡Rober! ¡Mira el nuevo vídeo de XBugger! ¡Hay un reto y tú lo superarás porque eres el rey del footdraft! ¡Like para que Robert lo vea a Team PG mostrar menos de...! Eh... Yo no suelo ver los vídeos de XBugger, este no iba a ser menos. Si salgo yo sí los veo, si no, nada. Hacer el mejor footdraft en un minuto. Tienes un minuto para hacer un footdraft, yo tengo un minuto para hacer un footdraft. Vale, un reto de toda la vida. El footdraft en un minuto, lo hacía yo cuando no me salía ni barba. Pero tenemos tiempo para ordenarlo, no hace falta ordenarlo en ese minuto. Vale, entiendo. Por ahora todo normal, no hay nada raro. El reto lo ganó Eri. ¡Dios! ¡138 en un minuto! Animo a todos los youtubers de FIFA que vean este vídeo, que lo intenten. En un minuto va a hacer más de lo que ha conseguido. A ver, a mí esto me lo dice Buller y a mí no me anima. A mí, yo como youtuber no me anima a hacer un reto del 2001. Pero dices, Robert, a mí que me cuentas. Hay momentos en la vida en los que te tocan un poquito el corazón. Y en los que tú tienes que ponerte serio y decir, por aquí no paso. Y no le estoy hablando a Buller. No, le estoy hablando al señorito Eri. Que después de ganar a su hermano, que ya me dieras tú. ¡Qué marito tiene eso! Puedo decir que por ahora eres el mejor de Funtra. El, no, el mejor no, el dios. Por encima de Robert. Lo tenéis, lo tenéis en mi Instagram. ¿Esto qué es? O sea, humilla al hermano y ahora viene el otro. A querer... Yo qué sé, porque yo no sé qué intenta, Eri. ¿Qué intentas? ¿Qué intentas? ¿Qué intentas? ¿Te duele? Me cargo el micro. ¿Te duele que humilla a tu hermano en todos los vídeos? O sea, a lo mejor será eso. Robert, eres el siguiente. Estoy en una cuenta nueva para hacerlo todo a la perfección. Es decir, para que nadie me diga que he hecho 20.000 intentos. Una cuenta nueva con todo a cero. Es más, veréis que ahora saldrá el tutorial. Ahí está, el tutorial típico que ponen para gente como Buller. También vamos a hacer como ellos, que cogen la formación ya antes de empezar al minuto. 188, tío, que el rey de Fultra... ¡Dios! Un rey... Los hermanos Buller se adelantan mucho. Ya, a uno ya lo matamos. Ya hicimos el minuto de silencio para Buller y a ese ya está. Y cuando tenga un hijo, uno de ellos dos, pues también vendrá y dirá lo mismo. La misma historia. El rey de Fultra... Como hoy quedé humillado por Eric Ruiz, no me lo voy a perdonar en la vida. Es muy importante extremos. 3-4-3 o 4-3-3 para el 189. En un minuto es muy chungo, pero... Todo se puede. ¡Extremos, por favor! No puede ser. No puede ser. No puedo. No puedo. ¿Cómo voy a hacer yo un 188? Es que ni 188 sin extremos. No puedo. No puedo. Si verdaderamente soy el rey, tendría que coger una de estas, no ser un cobarde y darle con todo. Vamos a hacer un minuto. 188 es lo que consiguió Eric. Parece fácil, pero os prometo que no lo es. Es un buen Fultra, que tienes que tener 100 de química, que es lo más difícil, y valoración. Y todo ello en menos de un minuto es muy chungo. ¡Sin extremos! ¡Sin extremos! ¡Comenzamos sin extremos! ¡Con la 3-4-1-2! ¡En 3-2-1! ¡Ya! ¡Vamos allá! ¡Saltamos! ¡Messi! ¡Ay, los tutoriales! ¡Eh, eh, eh! ¡El tutorial me ha saltado mucho! ¡Tú! ¡Oh! ¡Delante o dentro! ¡Santander! ¡Oh, Kluivert! ¡Seguimos, seguimos! ¡Vamos! ¡Otro! ¡Oh! ¡No hay de la Santander! Bueno, Kun Agüero. ¡Vamos, vamos! ¡Seguimos! ¡M.I. Vitolo! ¡Venga, venga! La cosa va bien, la cosa va bien. ¡Eh! ¡No hay de la Santander! Esto no me gusta. Como no me saques Santander, te mato. ¡Ah! ¡Hazard! Vale, va bien, va bien, va bien, va bien. ¿Podemos hacer medio Premier o Santander? Podemos hacerlo, podemos hacerlo. Solo quedan 32 segundos. Esto no, quiero Santander o Premier. Santander o Premier. Eh, Santander. Venga, va. Brincaso verde ahí. Eh... Keiji. Venga, va, portero. Un portero de GEA. ¡De GEA! Venga, ahora uno de la Santander por si las moscas. Ahí lo tenemos, Sergio Rico. Vamos allá. Otro central de la Santander. Alonso. Venga, quedan 13. Quedan 13, Roberto. Quedan 13. A ver si me sale un... 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 ¿Qué? Un... ¡Siete segundos! ¡Siete segundos! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga! Al límite. Al límite. Al límite. Hemos estado al límite. Y al final no he pillado un Casemiro que creo que lo tenía que haber cogido. No, no tengo Santander. 88 sí, ¿no? Al menos. 88 lo tengo. No, no tengo clubes conmigo. No, no tengo él. No, no tengo Jesús. No, tampoco tengoкихأ comprocutivos. Esa comes, amigos. No, no tengo favor布. No, no lo tengo感覺. Gracias. Gracias. ¿Qué es esto? 186. A dos. A dos no. A dos no. Tengo que hacer algo. Tengo que hacer algo. No. A dos no. No. ¿Y si meto a este que es Gales como el entrenador? No. No. A dos no. A dos no. Dos horas después. No. No. A dos. O sea, esto ahora mismo es 186. ¿Qué ha pasado? ¡Ay, mamá mío! ¡Ay, mamá mío! ¿Qué ha pasado? ¡Ay! ¡Hay 188! ¡No hay 189! ¡No, empate, no! ¡Empate! ¡Hemos empatado! ¡Hemos empatado! ¡Hemos empatado sin extremos! ¡Lo hemos salvado! ¡Lo hemos perdido! ¡Oh! ¡Vámonos! ¡Ah! Espérate, a verme si aquí... No, no. Tenemos 89, pero la química se va. Claro, el sterling este, si lo quito, se va al carajo todo. 188. No podemos 189. Espérate, aquí hay uno de 77. Espérate. Espérate, que al otro lado hay uno de 80. No lo creo. No creo que suceda. No creo que suceda, pero... ¡Quién sabe! No creo que... ¡Oh! 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 ¿Qué ha pasado? Se acabó. Se acabó. Se acabó. Hermanos. Buyer. Se acabó con Robert. No podéis. No podéis. Ninguno de los dos. Se acabó. Se acabó. Se acabó. Se acabó. Mamasita, se acabó, se acabó 189 Y sin extremos Otro día más, en el primer intento Como ellos han dicho, en el primero En el primero me he creado una cuenta Para hacerlo en el primer intento, y tú dirás A lo mejor lo has probado en el food draft contra la máquina No amigo, en el primer intento De food draft, de esta cuenta De todo, dime cómo se siente Eric Al ser humillado Al igual que tu hermano We about to turn it on